¡Yeah, yeah! ¡Bravo por la alegría! ¡Alegría, alegría! Lo en el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo con nada a la vez Que no te recimo, también entran seis Y si el punto hay cincuenta de una vez Esto se pone bueno, tú y yo atento A todos los invito, porque el punto hay sitio Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque el punto hay sitio Esto se pone bueno, tú y yo atento A todos los invito, porque el punto hay sitio A su madre, a su madre que está dejada de pesos de metido Estaba muy bonito, pero ya me llevamos ¿Joel? ¿Y esas fachas? Joel, buena Bueno, si no hemos hecho nada ¿Nada? ¿Empujar tu carro a diez mil cuadras te parece nada? Vamos por favor al gusanito, ¿ya? Este, ya nos estamos yendo, ¿eh? Sí, vamos a irnos todavía Vamos, vamos, vamos Vengan, 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 vengan a las otras en el carro No, gracias No queremos irnos Vamos Adelante Servicio de primera ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Este naves tú! ¡El baile que es de aquí! ¡Este naves tú! ¡Como no bailes tú! ¡Como naves tú! ¡Como naves tú! ¡Como naves tú! ¡Ok, ok! ¡Abracito del mundo! ¡Preparado! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Qué rico huele ese pollito! ¡Dámele aunque sea comida! ¡Saca tu mano cochina! Charito, saca tu mejor mantel La ocasión no verita ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo tengo lo mejor! ¡Eso! ¿Y qué? ¿Todo esto? ¿Dónde está la dueña del santo? ¡La canción! ¡Dejaron a la tía Tere! ¡Eso no puede! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ay, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pobrecita! ¡Se quedó dormidita! ¡No! ¡Estaba ahí! ¡Erejando! ¡A ver! ¡Bebe! ¡Tere! ¡Tere! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¿Qué están haciendo ahí paradote? ¡Prepáreme mi almuerzo de cumplecubles! ¡Sí! ¿Cómo la estás pasando, hijita? ¡Esa pregunta, pezabuelo! ¿No ves que la tía Tere está que se muere de... ¡De la felicidad! ¿Verdad, hijita? Que este es el mejor de todos los cumpleaños que has tenido a lo largo de tu corta vida. Sí, mamita, este es el super archi, diver, 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 cumpleaños más hermoso y más bonito que he tenido en toda mi vida. ¿Y por qué no vamos a comer ese manjal llamado pollo a la brasa con papita frita? ¡Sí, yo! ¡Por la bebe! ¡Ibi! ¡Ra! ¡Ibi! ¡Ra! ¡Ibi! ¡Ra! ¡Ya, Tere! Entra que mi mamá te preparará una sorpresa. ¡Ay, una sorpresa! ¡Eso! Tere, yo sé que a ti te gustan los chuchis. ¡Que lo creeré! ¡Que lo creeré! ¡Que lo creeré! ¡Vamos, pues, chiquita! ¡Prima los chuchis que se enfrían! Gilberto, por Dios, los chuchis se comen frío. ¿Qué va a decir Nicolás? Que nunca en tu vida has comido chuchis. Vamos a probar. Charito, ¿y los palitos de chifa? ¡Ay, sabía que me olvidaba de algo! ¡Ay, Charito, no te preocupes! No importa, los palitos de chifa, es mejor comerlo con la mañita. A ver, al... ¡Ay, bebe! ¡Eso, eso! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡En la salsita! ¡En la salsita! ¡En la salsita! ¡En la salsita! ¡A ver, en la salsita! ¡En la salsita! ¡A ver, en la salsita! ¡A ver, en la salsita! ¡A ver, en la salsita! ¡Son los chuchis más ricos que he comido en toda mi vida! ¡Qué lindo! Siento que me tengo que refrescar un poquito Porque con tanto juego mecánico me he alborotado Vieja, creo que no le gustaron tus tuchis Pobre la Tere Hacer su mejor esfuerzo por estar feliz y no puede No digas eso, Pepe Mi hija está feliz, muy feliz Lo que sucede es que... ¿Qué es eso? Es una cochinada Voy a hablar con ella Bueno, sírvanse, ¿no? Bueno, papita No sé, de repente le gusta ¿Qué pasa, Palomita? Gilberto, no me lo voy a perdonar jamás Mi hija sufre y todo es por mi culpa Nada de eso, Palomita La bebé está feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!